Hola amigos de Guzmán, te vamos a presentar de la marca Zonax, ya conocido por ustedes, una marca de primerísima calidad en todo lo que es cosmética vehicular y que además somos representantes acá en Mar del Plata y Zona, líquido para el limpia parabrisas. En principio, bueno, nosotros hacemos hincapié en estos productos que dan seguridad, no es nada más algo cosmético ni algo de vista, sino que al contrario, justamente es para eso. Muchas veces nos pasan la ruta o bien estamos en la ciudad y por ahí por no accionar el sapito, como decimos nosotros, con un producto que realmente limpie, nos pasa o bien que queda manchado porque tiene agua y nada más, o bien le ponen agua de la canilla, que no es recomendable para nada, ya que todo esto viene para diluir en agua destilada, que al no tener minerales no tapa las salidas de agua, que bueno, en muchos casos, a veces pasa que uno lo ve en la calle y por ahí acciona el sapito y sale el agua para un lado o para el otro, bueno, eso es el producto de que le han puesto agua de la canilla, que bueno, no recomendamos y ni siquiera el fabricante lo recomienda. Esto, además, lo que hace desengrasante, anti reflejo para que no tengan reflejos, sobre todo cuando ahí vienen de noche, la capa que genera a veces la tierra en el parabrisas, que a veces uno no se da cuenta, sino cuando tiene el sol de frente o bien una luz de frente, bueno, eso es muy muy importante y muy inseguro si no tienen un buen producto para limpiar. Bueno, en principio vienen en dos medidas, las dos tienen 250 mililitros y como una novedad o una característica diferente a lo que viene hoy en el mundo, por así llamarlo, con perfume aromatizado, o sea, en este caso viene limón, o sea, este viene para diluir en la mitad de agua y la mitad del producto y este tiene un dosificador, o sea, ya este es más concentrado, también con un perfume diferente y el dosificador viene por la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba, cada línea que llega hasta acá, que es 2.5 mililitros, rinde 2.5 litros, o sea, que son 100 a 1. Este producto rinde hasta 25, 25 litros, o sea, que hay que ver, obviamente, dependiendo de la característica de cada vehículo, puede tener, el tanquecito puede tener 2.5, 3, 5, depende del vehículo, camioneta o lo que sea. Es un producto de primerísima calidad y lo recomendamos absolutamente tenerlo en la guantera o en la parte de atrás porque, bueno, le puede agarrar un momento de que no lo recargaron, siempre nosotros damos cátedra, por así llamar, de que antes de salir a la ruta o salir a viajar, bueno, tirar aunque sea un poquito el zapito a ver cómo está el nivel y si no, bueno, agregarle los dos productos estos. Estos productos, como todos los productos que vamos viendo, lo pueden adquirir en nuestras tiendas físicas o bien, en nuestra página web www.accesorioguusman.com.ar Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribiste a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta. Gracias.